vamos con los ingredientes para nuestras tortillas de linaza vamos a necesitar dos tazas de linaza molida flaxis vamos a necesitar sal marina esto es opcional yo no siempre lo utilizo es cebolla en polvo pero no siempre lo utilizo esta vez se me antojó y vamos a necesitar también dos cucharadas dos table spoon de aceite de olivo y bueno esto es súper fácil chicas y quedan súper ricas estas tortillas a mí me gustan mucho y casi diario las consumo y también voy a utilizar un poquito de orégano esto ayuda a contrarrestar el sabor fuertecito que tiene la linaza que algunas personas no les gusta pero es opcional aquí vertí mis dos tazas de linaza y ahora estoy agregando un poquito de orégano como les digo esto es opcional no lo tienen que agregar si no les gusta y aquí voy a poner un poquito de cebolla en polvo esto es opcional la verdad casi nunca les pongo cebolla en polvo pero esta vez se me antojaron y un poquitito de sal chicas y ahora lo único que tienen que hacer es integrar muy bien todos estos ingredientes secos y vamos a agregar nuestras dos cucharadas de aceite de olivo bueno aquí puse dos y media pero solamente con dos está bien chicas y vamos a poner agua hirviendo chicas es muy importante que sea agua hirviendo si no no les van a salir las tortillas vamos a conforme puedan ir moviendo con la mano porque la verdad es que con una cuchara o un removedor no se puede integrar bien esta masa si tienen que meterle la mano lo siento a las que no les gusta pero es necesario y bueno chicas aquí ustedes van a ir agregando agüita caliente hasta que la masa tenga una consistencia pues como de cualquier masa normal chicas y ustedes van calculándole no les puedo decir más o menos cuánto tal vez unas tres cuartos de taza de agua pero ustedes tienen que ir calculando chicas pero más o menos eso sería y bueno ya nada más es formar bolitas del mismo tamaño las pueden hacer a cálculo o pueden también pesarlas para que les queden exactamente igual como en esta ocasión son para mí para mi desayuno comida porque como les comento a mí me encantan estas tortillas casi todos los días las consumo y bueno pues ahorita las hice a cálculo y me salieron unas seis tortillitas si no me equivoco chicas las invito a que me sigan en mi instagram aquí se los dejo allá tengo recetas exquisitas y me mantengo muy muy al día con todas estas recetas inclusive ya primero las posteo muchas veces que aquí pero bueno chicas espero que me puedan seguir allá y aquí vamos a continuar haciendo nuestras tortillas miren yo tengo esta maquinita donde se facilita muchísimo y yo les recomiendo que utilicen papel parchment paper o papel encerado para hacer estas tortillas porque así será más fácil despegarlas esta masa es un poquito chiclosita así que si utilizan otro tipo de papel tal vez se les peguen un poco si no tienen esta maquinita chicas no necesitan con una botella o un rodillo para amasar pueden ir formando sus tortillas o simplemente con un plato extendido la apachurran y ahí sacan su tortilla ok y bueno chicas en un comal previamente caliente vamos a empezar a hacer nuestras tortillas les recomiendo que sea fuego medio porque si lo ponen muy alto se les pueden quemar y a mí la verdad me gustan casi que se hagan tostaditas pero ustedes las van a hacer como ustedes les gusten la pueden dejar más suavecitas y la consistencia es un poquito más manejable pero a mí me gustan casi tostaditas así que las dejo un buen ratito ahí en el comal y bueno chicas seguiremos haciendo aquí más tortillitas este ojalá tengan esta maquinita es muy muy accesible y ayuda mucho para que nos queden redonditas y bueno chicas aquí yo sigo tortea que tortea hoy les voy a hacer una receta muy rica que pueden comer tanto los que están en keto como los que no están y muy saludable son tortitas de espinacas con queso en una salsita de tomate así que vengan si vamos a ver los ingredientes vamos a necesitar este 3 tomates yo estoy usando de estos roma un ajo picado yo tengo así este pero es un ajito picado voy a usar un poquito de caldo de sabor de pollo no suelo usar mucho este pero este la verdad es que no tiene no está tan malo y pues le da un buen sabor a las salsitas lo uso muy ocasionalmente un poquito de orégano este este es al gusto y opcional 2 huevos 100 gramos de queso mozzarella o manchego rallado 100 gramos de chicharrón de cerdo este también es opcional si no lo quieren usar no lo usen pueden hacerlo sin esto y aquí tengo 300 gramos de espinacas y lo que y también un trozo de cebolla pequeño saben que la cebolla tiene los carbohidratos y así no usamos mucha y un poquito de sal también al gusto no mucha porque miren esto ya tiene sal así que no vamos a usar mucho y también el queso pues ya tiene un poquito de sal lo que vamos a hacer aquí es poner a hervir nuestras vamos a cocinarlas un ratito nuestras espinacas ya están lavadas por supuesto las tapamos aquí un ratito y las dejamos que se cocinen miren aquí ya piqué mi cebolla en trocitos y lo que voy a hacer es voy a poner mis tomates en agua los voy a poner a cocer para la salsita ahí los dejamos que se cocinen bueno aquí ya tengo las espinacas muy bien cociditas y bien desmayadas ustedes vieron que eran muchísimas parecía que eran muchísimas pero ya saben que las espinacas funcionan de esta manera se hacen casi nada la verdad les recomiendo chicas que doblen el volumen de espinacas en esta ocasión yo puse muy poquitas pero si sería bueno que doblaran el volumen sobre todo por la cantidad de chicharrón creo que aquí me falló en esta ocasión póngale un poquito más de espinacas el doble de esta receta ahí ya tenía mis jitomates ya casi listos y bueno chicas ahora yo puse aquí el chicharrón en una bolsa de ziploc y aquí a golpecitos con este rodillo lo voy a triturar lo pueden también poner en un procesador de alimentos no hay ningún problema me gusta hacerlo así porque aquí yo controlo que tan molido lo quiero me gusta que le quede uno que otro trocito no tan molido y por esa razón lo hago aquí pero ustedes pueden molerlo como les digo en un triturador en lo que tenga en la licuadora lo que sea aquí yo tengo un procesador de alimentos y aquí voy a hacer mi salsita voy a vertir aquí mis tomates y lo voy a moler sin absolutamente nada chicas solamente los tomates aquí ya vieron que estaba batallando un poco pero por fin ya puede cerrar y bueno pues vamos a moler y mientras que molemos los invito a que se suscriban a mi canal que me sigan que le den like este canal se va a poner buenísimo ya verán ahí poco a poco vamos avanzando y creciendo chicas por favor quédense aquí conmigo y suscríbanse porque este canal va a estar lleno de deliciosas recetas y que no van a encontrar en ningún otro lado se los aseguro y bueno chicas yo aquí ya lo que hice fue vertir mi jitomate y le puse un poquito de consomé de pollo que no tiene nitratos y también le puse bastante orégano chicas a mí me encanta el orégano así que le puse un poquito de orégano esto le da un sabor espectacular a nuestra salsa y ahora sí chicas vamos a irnos a preparar nuestras tortitas en lo que esta salsita se queda ahí cocinándose y soltando un aroma delicioso vamos a poner una cucharadita de aceite de aguacate en un sartencito porque vamos a sofreír un poco la cebolla y el ajito el ajito va bien picadito chicas vamos a sofreírlo ahí hasta que suelte su aroma hasta que la cebollita se quede bien suavecita y bien blandita y suelte todos esos aromas exquisitos entonces quiere decir que ya está y bueno chicas mientras que esto está ahí aquí ya tengo yo mis espinacas listas y lo que voy a hacer es vertir mi cebollita que ya tengo aquí ya bien sofritita y el chicharrón como les comentaba les recomiendo o que le pongan menos chicharrón o que le doblen la cantidad a las espinacas y no van a tener más chicharrón que espinaca me quedaron un poco así pero todos no estaban ricas y ahora vamos a batir esto con nuestros dos huevos que ya teníamos ahí previamente listos y vamos a batir muy muy bien vamos más bien a integrar todo esto y vamos a agregar el queso y vamos a integrar muy muy bien y ahora sí chicas aquí vamos a agregar dos cucharaditas de aceite de aguacate nuevamente para hacer nuestras tortitas y aquí pues ya hay que meter la mano de nuevo yo sé que hay gente que esto no le gusta chicas pero pues lo siento así es la cocina hay que meterle la mano y aparte pues es para uno y ya las manos bien lavaditas obviamente y bueno chicas aquí es cuestión de ir formando tortitas la verdad con el chicharrón y el queso esto es súper fácil la consistencia se vuelve súper manejable y no van a tener ningún problema en formar sus tortitas y aquí a fuego medio bajo vamos a ir poniendo ya nuestras tortitas para que se vayan dorando cocinando y agarrando esa consistencia que queremos de tortita miren ahí me salieron bastantes tortitas miren aquí vamos a freír muy muy bien hasta que esto quede espectacular y llegó la hora de voltear nuestras tortitas nada más que yo aquí manipulando con una mano pues se vuelve un poquito más difícil tener la cámara y manipular esto a veces se vuelve un poco complicado pero son cajes del oficio chicas y pues de grabarles a ustedes las recetas miren a mí me gustan muy doraditas pero ya es cuestión de gustos como a ustedes les gusten más y así es como se ven estas delicias yo aquí las separé chicas las pueden servir así y después agregar el caldillo o miren lo que yo voy a hacer a continuación es agregar las tortitas al caldillo me gusta hacerlo así para que el chicharrón se ablande un poquito y miren ustedes así es como yo las hice pero ya es cuestión de gustos chicas ustedes pueden poner la salsita por separado o ponerla como de topping y miren chicas así es como han quedado mis tortitas yo les espolvoreé un poquito de queso fresco y me la serví con un poquito de aguacate espero que les haya gustado esta receta que la preparen la verdad es tan espectaculares chicas saben exquisitas y no solamente para los que están en keto para toda la familia yo les aseguro que a todos les encantará muchas gracias por estar aquí por haber disfrutado esta receta conmigo los espero en la próxima que será muy muy pronto les mando un beso y muchas bendiciones bye